A esta hora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza, en voz alta, una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces, literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos, espacios de entretenimiento, diversión y aprendizaje, en voz alta, a continuación.